Hace tanto tiempo que te vi marchar Me quedé tan solo con mi soledad Es que ya ni me acuerdo por qué te perdí Solo sé que un día yo te vi partir En la vida siempre suele suceder Que a los que queremos no nos quieren bien Mientras yo no vivo por saber de ti Tú quizá ni siquiera Tú quizá ni siquiera Ni siquiera piensas un poquito en mí En mí Y es por ti Que yo vivo soñando volver a encontrar En tus manos, tu cuerpo, la felicidad Que tuvimos tan cerca y dejamos pasar Por ti Hoy mi vida se apaga sin luz y calor Y mis manos se quedan vacías de amor Y mis ojos se llenan con tanto dolor Por ti Ya no canto al amor Y te apuesto que tú Ni te acuerdas de mí De mí De mí De mí Acuesta En la vida siempre suele suceder Que a los que queremos Que a los que queremos Que a los que queremos no nos quieren Por ti Y es por ti Y es por ti Que yo vivo soñando volver a encontrar En tus manos, tu cuerpo, la felicidad Que tú vivimos tan cerca y dejamos pasar Por ti Hoy mi vida se apaga sin luz y calor Y mis manos se quedan vacías de amor Y mis ojos se llenan con tanto dolor Por ti Por ti Ya no canto al amor Y te apuesto que tú Ni te acuerdas de mí 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 ¡Gracias!